¿Qué consejo les darías a las personas que son papás de jóvenes, adolescentes? ¿Anexando algo a tu libro? Pues mira, lo primero que les diría es que se informen, hay muchísima información, este es un libro que trae mucha información, pero hay muchos libros, hay libros muy buenos, y entre más información tengamos para padres adolescentes, perdón, entre más información tengamos como padres adolescentes, entonces mucho más cosas puedes hacer, mucho más decisiones puedes tomar, todos sabemos que al final la información es poder, ¿no? Entonces, si tú sabes qué le pasa en el cerebro a tu hijo, si tú sabes por qué está pasando, si tú sabes por qué hace tal o cual cosa, entonces vas a saber, vas a tener herramientas para poder tomar decisiones. Si no sabes nada, pues es como llegar con un coche que de repente igual se te va a empezar, no quiero decir a descomponer porque no quiero comparar la palabra descomponer con adolescencia, pero un coche que empiece de repente a darte diferentes detalles de los que te había dado antes, si no tienes un manual, si no estudiaste mecánica, pues no va a haber forma de que lo sepas, pero si tomaste un curso, si sabes un poco, si eres autodidacta pero empezaste a aprender, entonces ahí las cosas cambian.